Como país hemos pasado por esto muchas veces. Ya se trate de una escuela primaria en Newton, un centro comercial en Oregón o una esquina en cualquier calle de Chicago. Son nuestros barrios y estos son nuestros niños. Vamos a tener que unirnos y tomar medidas significativas para evitar más tragedias como esta. Necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos como estadounidenses y voy a hacer todo lo que esté en mi poder como presidente para ayudar.